La sangre de nueve policías y un soldado derramada en lo que va del año por ataques de pandilleros hizo que las alarmas de la PNC se activaran. En diferentes puntos del país, el brazo de la ley llegó a las guaridas de los pandilleros involucrados en los atentados contra los uniformados. El trabajo incansable de la corporación ha rendido sus frutos. Hemos hecho 318 detenciones e incautados, 30 armas de fuego, más las dos del caso en San Miguel. De las 318 detenciones, 187 son miembros directos de la pandilla MS. En cuanto a los nueve casos en los cuales compañeros de la Policía Nacional Civil han perdido la vida, ya tenemos siete casos con importantes avances. Según las máximas autoridades de seguridad, los ataques son en represalia por el golpe que se ha dado a las estructuras criminales y esas acciones en contra de las pandillas no cesarán. Aquí no va a haber forma de que nos dobleguen, de ninguna forma. Lo que pedimos es el apoyo de la sociedad en su conjunto, porque nosotros estamos decididos a continuar en la misma línea, y es la línea de enfrentar al crimen. Vamos a continuar con el trabajo hasta que esta amenaza que ha tenido El Salvador la logremos erradicar. Por su parte, la Iglesia Católica condena el repunte de violencia y cuestiona el trabajo del gobierno. Da la impresión que hasta se ha usado la violencia para sacar un beneficio político partidista, pero que soluciones verdaderas nunca han habido. Ante eso, el ministro de Justicia dijo que el Estado no accederá a las pretensiones de los delincuentes. Las autoridades de seguridad se comprometieron a no bajar la guardia ante el accionar de las pandillas y aseguran que no descansarán hasta poner tras las rejas a todos aquellos que vayan en contra de la paz del país.